¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en RustState.com Usa el código TOREMIL5 Y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis Vamos a hacer una cosa ¿Cómo andan de piedra? No, no tienen mucho Motopico, vamos a dar una huerta del tiri, ¿eh? Vamos, cerrad bien Espera, espera, no tengo... Me faltarían más balas, ¿eh? Vamos a levantar la base Vamos a pegarle un tirón a la base Vamos, que parezca un castillo Le voy a dar una planta de más este whip a la base, ¿eh? Hay que traerse el loot de la otra base, ¿eh? Ahora lo empezamos a mover Vamos a reforzar la nuestra un poco Vamos a reforzar la nuestra SS Claro, porque aquella ahora mismo no llama la atención Vale, hay que empezar ya, si queréis Os vais trayéndolo de la otra casa todo Vale, voy a mirar esto Vale, voy a comprar algo aparte de... De un mini Bueno, no sé Voy a comprar un mini Voy contigo, me dejas en la nieve ya, loco Bueno, bueno Muy poquito oficiales de detallos Eh, está con esta escalera afuera, ¿eh? ¿En nuestra casa? Sí, sí, sí Gente con bata Nos van a raider Con Rashi o algo, no sé Yo estoy viendo que nos van a raider Con AK, con AK Bueno Pues ya está Estoy pegando tiro ¿A qué? Eh, nos está rayando Nos está rayando Al armario o qué ¿En tiro aquí o qué? Vamos a pegarnos kill aquí en mandolero ¿Cuántos? ¿Están tiendo poco al armario o a la casa? Para la protección al armario Bueno ¿Y aquí cuántos son? No tengo ni idea, bro No sé qué darte ¿Qué puerta no se puede abrir? ¿La doble de chapa o la otra? La, la, no sé Esa, esa va a ir Vepo, 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 bro Están metiendo pepa ahí Ya, ya La level 3, la level 3 ¿No puedes cogerla? Martillo No, no tenés madera ¿Se puede abrir el bunker? ¿Se puede abrir el bunker? Me estoy haciendo la madera No sé si se puede, doble Me estoy haciendo el martillo La level 3 hay que cogerla Voy, voy, voy Mientras no me quite la tier 3 me la suda Toma, 8, 8 balas de payback y una payback y tiro solo O SMG Hay que, hay que romper el bunker, eh Le, le, le abrimos y rompemos el bunker Apuntad y apuntad y a ver si está el bunker ¿Cómo va a romper el bunker y luego cómo lo cierra, bro? Yo tengo building, eh Chao, del armario de antigrifeo Es que han petado la casa directamente, no el armario, yo creo, eh Solo tengo un 97 Han petado directamente a... A la HQ, sí A la zónico y luego a la HQ No, la padra es de matar que había Pues todas las armas estaban ahí arriba, tío Tengo yo armas Pues... Esto está el bunker abierto, hay que romperlo en un momento ¿Tenéis materiales para cerrar? Voy a abrir, eh Tengo un 97 de madera Vale, está chapa, está chapa esto, bro ¿Materiales para cerrar no tenéis? ¿Cómo no entran? ¿Puedo cerrar, eh? Puedo decir ¿Subemos al techo? Sí, 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 sí No sé si se habrá alguien Hay un tigar en el techo ¿Hay un tigar en el techo? Vale, vale He cerrado, he cerrado He cerrado, he cerrado Tengo todos los compos Tengo todos los compos Ten cuidado, eh Están ahí con el AK Hay un tigar ¿Han cerrado? Están petando de nuevo No, tío, queda solo uno, Tore Un full equip He matado a otro con AK ¿La puerta está cerrada? Arriba, está el que queda en el HQ Está apuntándome, está apuntándome Jaime, me voy a abrir, eh Vale Eh Me ha matado Yo he muerto, yo he muerto también, eh Cerrar el bunker, cerrar el bunker Cerrar el bunker, cerrar el bunker Vale, responeo Está puxando gente para allá Están tirando pingas Que tiren lo que quieran, la casa está asegurada Los armarios antigrifeos no pueden hacer nada, ¿no? No, a no ser que los piquen El victor de la MP5, tío Está dentro de la agua, ¿verdad? Eso sí es pebo bueno, ¿eh? Eso sí que es pebo bueno No, incendiario Incendiario es donde está ¿Sabes por qué le están haciendo? ¿Por qué? A ver si sé que se rompe el bunker, ¿sabes? Le tengo aquí encima, bro Le tengo aquí Es que no habrá ahí la puerta que se que vuelan, tío ¿La tela y todo eso la pillasteis? He matado, he matado uno Buena Me quito el full HQ y ha caído, ¿eh? ¿La tela y eso la pillasteis? Se va otro con las tapeos Pero a ver, tío Si la puerta de arriba está... ¡No, no, no, no! ¿Qué? Que tiene todo No, no, que tiene todo sin querer ¿Le has quitado la AK? ¿Eres tú el de la AK? Sí, sí, sí ¡Guronde! Dos AK tengo, bro ¡Grande! Es que ahí arriba no tiene que quedar nadie Con una de B le he matado Ah, pero la he movido todos pa' acá, ¿no? ¡Qué grande, mis chavales! ¡Qué grande! Y justo el tío estaba aquí, loco Estaba aquí el tío Y le he metido la 2 barrel Y me la he matado Estoy yo fuera del bunker Ah, vale O sea, que pobre Sí, hay, hay, tío, eso Nada más Se pueden tirar Hay que cerrar la puerta de arriba del bunker Ah, así no hay nadie Si te tiras avisa, eh, que te meto Date quieto, hombre Date quieto con la carapaja que tiene Quiero ir a la... Quiero ir a la cama contigo ¿Quieres ir a la cama conmigo? Vamos a la cama conmigo Ok Ok Go, 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 go Go in deep Go in deep Go in deep ¿Y la has matado tú, borde? Sí Pero que nos han quitado, loco Está todo en luz, tío No se han llevado nada, bro Está todo Sí Y encima ahora tenemos AK Y encima ahora tenemos AK, loco Oye, mi cuerpo de bandi va a desaparecer, eh Dios mío Hay que aparecer allí Comprar el mini Y empezar a farmear, loco Llévame antes que salga noche Venga, vamos para allá ¿A dónde te llevo? Ahí coge el mini Para la zona de... ¿Pero es que tiene algo allí o qué? Sí, tengo algunas cosillas allí Algún farmeillo Algún farmeillo Tienes la casa llena, ¿verdad? Tengo la casa llena, mira Me he independizado, loco Yo tu primo Es el que me defiende el farmeo, ¿sabes? ¡Que viene! ¡Abre! ¡Mamá! ¡Olé! Tía, piedra, ¿no tendrá el muro de piedra? Sí, sí, sí Tía, dos ¿Dónde está el azufre primero? ¿Dónde está el azufre? Aquí, donde yo, la pequeña Nos tenemos que hacer una tierra, dos Bueno, vamos, ¿no? Aquí hay algo, aquí De todo Con esto terminamos la base, ¿eh? No, nada Aquí en el puerto hay gente con semi ¿Dónde? Puerto ¿Cuántos son en el puerto? Sí, escuché un semi contra un revólver Buen amor Aquí, aquí, escuché una que se hay mierda Con la interna y todo Pepo no lo tenemos, ¿no? No No, es lo único que nos falta ¿Van a salir ahora? Sí, sale, ¿eh? Son dos o tres Vale, déjalos que salgan, déjalos que salgan Muchos baitos están haciendo, ¿eh? Va a salir Está a la puerta Necesito el arma de ese para el licenio Guau Es un dos por uno, ¿eh? Creo que el armario lo tiene aquí, Jaime La punta atrás, ¿eh? Solo tienen dos puertas Pero tiene que venir el este Y castear doscientas explosivas Está en la puerta uno, ¿eh? ¿Deal o no deal? ¡WTF! ¿Cuántos son? Han salido siete y ocho de la base, bro ¿De un dos por uno? Vamos a reidearlos, bro Vamos a reidearlos La cosa es que ojalá estén todos dentro Porque estén todos fuera Qué feo No, no Hay que esconderse a full Y cuando los pillamos dentro Petarlos dentro Porque si salen de la manera Que han salido antes Los matamos a todos de un pepo Hay uno, hay uno en la roca Hay uno en la roca ¿Has matado? No, no Vete para atrás Vamos a coger en el puerto, Tore O estoy por detrás, chavales Uno muerto Uno muerto Me agonde, me agonde Por detrás, por detrás Puerto, me agonde Vete, vete, vete Lleva tres o cuatro Vale, vete para atrás No rusean, ¿eh? ¿Tú no? Me he pegado mucho Y no han muerto ¿No te ha matado? ¿Te ha matado, Jaime? A mí sí, a mí sí ¿Está muerto? Ayuda, ¿eh? Detrás de la casa madera ¿Está muerto? Bueno Tiene otro ahí, ¿eh? ¿Muerto? Vale, voy a poner unas caleras, hermano Que no puedan salir de la casa Sí que han empleado, ¿eh? Sí Es que me da miedo el detrás, tío Aguanta, aguanta, estoy llegando Aguanta, que está llegando Aguantamos Porque a mí casi me mata antes, tío El tío ese Están construyendo, ¿eh? Tenía que haber cogido un mini, tío Están mejorando y a saco, ¿eh? Voy a empezar a darle, ¿eh? Las puertas tienen lo mismo que antes De igual, pero si entramos por el techo, ya está Porque puertas pueden poner, ¿sabes? Jaime, ¿sabes vosotros? Sí Estoy petando Escúchame, bro Que pueden poner... Bien 65, Jaime Sube Vale, vale, espera, no Subid Vale, subid, subid Prepárate, ¿eh? Subid, subid, subid Subid aquí, subid aquí Sube Va, ¿eh? Quítate de ahí Que se cae el agujero Quítate Solo tira así gente A lo mejor no hay nadie, bro Saco Se han grifeado, ¿no? Sí Se han grifeado, loco De igual Dale aquí a ver Que le queda esto de vida ¿Tiene más explosiva? Dale aquí Tengo más No tengo más explosiva Vale, yo sí Oye Ahora no Lo han grifeado todo Qué ratas, tío A sufrir metalla, ¿eh? Dígalo En uno hay un montón Realmente te digo No saben grifear, bro Porque Te podemos petar Con un motopico Todo, ¿eh? Ya Aquí azufre, bro Aquí azufre, ¿eh? Están pie ahí, ya está Dos mil y pico de azufre aquí Tígalo Tienen que tener cosas Son un montón ¿Me veo a casa? ¿A casa para qué? Para traerme dos motopicos Y una level uno En el mini Tú verás A ver Cinco mil de azufre ¿Cuántas explosivas son? No sé No sé Pero para 200 Para 200 ¿No da? Creo que sí Loco Me aparezco allí Cuando esté yo ahí Te pegas kill tú Y te lo hace Y te viene en el mini Vamos a pegarle Vamos a petarle A todo ese suelo A ver Mira dónde está el marco De la puerta doble Sí Y aquí hay otro marco O una pared ¿Y el armario dónde lo tienen entonces, Jaime? Podría estar en uno de estos triángulos Esto lo puedo petar Tengo dos sacher Vamos a mirar a ver si está aquí Es muy nervioso Vincan dice ¿Eh? Viendo Vincan Está en el de metal seguro Pues no lo sé yo Si está en el de metal seguro Pero Está esto tocado Vamos a probar No Pues ya está Ya sabemos que Es que ahí Es lo que te decimos Que son dos medias paredes ¿Has quitado luego al mini? Sí ¿Qué es eso? Ahora Ha sonado aquí Están en pelota, eh Lo he looteado Están en pelota Están ahí Están ahí Están ahí A la derecha A los dos lados Están ahí Solo son dos puertas, eh Cuidado, Thor Este acá me metes por la derecha ¿Me meto, tío? Pero el problema es que Están muertos Están muertos Pinta, pinta, pinta la puerta Están ahí Pinta la puerta Pinta la puerta Están ahí Sí, otro Muerto A ver, cuidado Todo, todo, todo Me han encerrado, eh Está todo en el suelo Están desponeando ¿Podéis petar la puerta? Que no cierre, bro Rompelo, saco, bro Que no cierre Rompelo, saco Está todo en el suelo Han desponeado Yo no me llevo nada Pero ellos tampoco, bro ¿Dónde ha spawneado todo? Raya ratitas El armario está ahí En el triángulo, eh Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete si eres nuevo!